Música 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 A ver Uff Ay Bueno, bueno A ver, a ver, creo que vas para Alpha, veamos, veamos Creo que vas para Alpha A ver, a ver, a huevos Vas para Alpha, venite, venite, acá te espero en Alpha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Veamos, veamos Aún no han llegado Aún no han llegado, ponerle escáner por ahí A ver, uy, ya llegó, no A ver, a ver, a ver Ay, no mames Primero escáner del sensor y ya me estás Apuntando No mames, te pases de verga wey No te pases de verga A ver, a ver Y esos disparos a la pared Jajaja No mames, tómala putito Tómala putito, se te nota el Wajah, se te nota putito Tómala y tómala No te pases manco Manco de mierda No te pases wey No te pases No te pases